CNN Radio, en Rosario, 89.5. Seguimos en CNN Radio Rosario, seguimos en Consentido Común. Ustedes saben que la situación económica es bien complicada y se ha escuchado mucho decir, no, no, yo acá en Argentina, en este estado de cosas, no pongo un peso. No, no invertir, no, no en Argentina, no, hasta que la cosa no esté mejor. Bueno, y una de las cosas más preciadas que tiene la Argentina es el campo, son los campos y es la producción agropecuaria, ¿no? Aún con todos los problemas y los conflictos que tiene. Entonces nos generó la inquietud de saber cómo está el mercado inmobiliario dentro del sector agropecuario. Dentro del sector rural. Y supimos que el viernes pasado se llevó adelante la octava jornada nacional de actualización del sector inmobiliario rural. Una jornada organizada por CAIR, que es la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Así que nosotros vamos a hablar ahora con su presidente para que nos cuente un poco cómo está la situación desde el punto de vista inmobiliario rural. Vamos a hablar con Juan José Madero, que es el presidente de CAIR, Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Bienvenido a CNN Radio Rosario. Marcelo Fernández es mi nombre. Buenos días, Marcelo. Bueno, ¿cómo anduvo todo el viernes? Cuéntenos un poco, queremos saber cómo está el sector inmobiliario rural. ¿Qué conclusiones han sacado, Juan José? El viernes hicimos la octava jornada. Nosotros todos los años hacemos una jornada anual, un poco para reunirnos los colegas y actualizarnos un poco, no solamente en cuestiones de mercado específicas, sino de cosas que hacen a nuestra actividad, de interés para nuestra actividad. Bueno, este año tuvimos unas siete charlas. Dentro de ellas estuvo la clásica nuestra de lo que es el mercado, que reúne todo lo que son las conclusiones de todo lo que son los socios de la Cámara y lo que pasó en este último año. Arrancamos la jornada con una charla de actualidad pura, que es lo que es la seguridad jurídica de la propiedad privada. En nuestro mercado, nosotros vendemos, también la verdad, cualquier inmobiliaria urbana de cualquier tipo, vende propiedades. Sí. Y bueno, ese aspecto este último año ha estado como, le han puesto como un signo de interrogación escrito... Ah, la flauta, pero es grave eso, ¿eh? Es grave. Y bueno, nos pareció, a todo este ruido que está habiendo, nos pareció muy, muy importante clarificarlo. Es decir, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la Constitución respecto de la propiedad privada? Para tranquilidad de todos, la charla que dio el doctor Alfredo Vítolo, constitucionalista, nos dejó bien en claro, pero bien en claro de manera contundente, que la propiedad es inviolable, está asegurada por la Constitución y por las leyes. El asunto está en que se hagan cumplir las leyes y ahí, digamos, el saldo le cabe al Poder Judicial. Pero, digamos, la herramienta para preservar la propiedad está. Eso es un punto importante, que se den estas situaciones de contexto, que haya estas cuestiones que hoy están muy, digamos, en la palestra en el sur, pero pasan de parte del país, no quiere decir que el derecho esté del lado del usurpador. El derecho está del lado del propietario. Juan José, es bastante serio lo que están comentando. Usted dice que en algunos otros lugares también se dan usurpaciones, probablemente menos mediáticas, pero hay algunos problemas de toma de tierras. Es una situación que se repite, no solamente en la zona rural, mucho en zona urbana y periurbana. Sí, bueno, sí, sí, sí. Tomas de casas, tomas de terrenos. El año pasado tuvimos, digamos, la situación emblemática del campo de Echevere, la toma de Guernica, que eran terrenos, y pasaba lo mismo también en el sur. Y, bueno, esa figura se repite. Entonces, esto que es de interés general, nos dejó, en cierta manera, tranquilos, pero atentos, la charla del doctor Vítor, en el sentido que la ley ampara, reserva y asegura la inviolabilidad de la propiedad privada. Después de esto... Bien, ¿qué otros aspectos revisaron, Juan José? Después, un aspecto que es muy importante, lo que es la inversión en campo, en tierra, son inversiones importantes. Pensar que una inversión de un millón de dólares es considerada una inversión de menor escala en lo que es compra de tierras, y es un monto importante. Y son inversiones de largo plazo. Entonces, un poco lo que usted decía antes, enterrar plata en Argentina, y siempre el inversor mira, también el propietario, a la hora de decidir la salida, mira mucho qué pasa en la política. Más que en la economía, porque, en definitiva, la política es la que va a determinar el sesgo administrativo, el perfil económico, las decisiones administrativas, como decía antes, que van a regir en el país. ¿Cómo está el mercado? ¿Está fluido, Juan José, o está más bien expectante? Bueno, le termino esta idea, y bueno, ahí lo llevamos, nos ilustró mucho el licenciado Carlos Parra, que es un especialista en esto, un poco para enmarcarnos qué es la foto de estas elecciones, y plantear algún escenario alternativo de acá para después de las elecciones. Bueno, no va a ser fácil, en la opinión de él, pero, digamos, vamos a poder transitarlo. El mercado, yendo a esto puntualmente, está en un nivel discreto de actividad, está como encontrando este año una suerte de equilibrio de actividad, en nuestro Incair, que lo medimos todos los meses, está en el orden de 38 puntos, oscilante en los últimos meses, pensar que es un año electoral, eso siempre ralentiza las decisiones, que es lo que decíamos recién, y está enfocado principalmente en campos de aptitud agrícola, e inversiones, como le decía, debajo de los 2 millones de dólares, es por donde más predomina la actividad y las operaciones que se concretan. Juan José, y en términos históricos, ¿dónde podemos ubicar los precios hoy? Hoy estamos a niveles del 2009, 2010. 2009, 2010, es decir, un poco más bajo que lo que ha llegado a estar en el mejor momento. Correcto, correcto. El mejor momento, después del 2011, 2012, que fue el pico, bajaron los precios, hasta 2000, más o menos 15, y más o menos estuvieron mantenidos, y este último año, o sea, desde el 2019 en adelante, ha tenido una baja importante, y este año, estamos viendo que los valores se están amesetando, fruto de los buenos valores que hay, los buenos precios de los granos, la carne, que se han subido en dólares, respecto al año pasado este, casi un 50%, los alquileres subieron, los agrícolas, hasta un 15%, los ganaderos hasta un 10%, entonces el resultado para el propietario ha mejorado mucho, al mejor resultado, la decisión de venta, digamos, que sigue estando, se mantiene en valores de aviso, y por otro lado, no hay necesidad de vender, no hay alguien apremiado, que si no el banco se queda en el campo, está saneado el propietario, no tiene apuro, sí decisión, y sí ha aceptado la baja, además que el inversor, tiene, digamos, que ver un poco la foto de largo plazo, la película de largo plazo, leer el tablero, y bueno, entrar en zona de negociación, el comprador hostil, de mitad de precio, no ha comprado nada. Juan José, para ilustrar un poco esto que estamos charlando, y que es tan interesante, el precio máximo para una hectárea de zona núcleo, por poner una referencia, y el precio actual, para tomar un poquito de dimensión, el precio máximo alcanzado históricamente, en el 2013, por ejemplo, y el valor actual. Es un buen punto, porque aparte, le voy a agregar una cuestión más. Hoy día, estimamos un valor, referencia a zona núcleo, clase 1, del orden de los 13 mil dólares, por algún dólar más, pero, en general, esos 13 mil dólares la hectárea, coincidimos todos, que es un valor representativo. Después, están, los campos con distinto potencial, correcto, correcto, más mixto, bueno, todo, pero la referencia es esa. Y en ese sentido, ese valor que ha estado bajando este último año, y creemos que se tiene ya estabilizado, aprovechamos y comparamos con nuestro espejo, pues, la zona núcleo, es la zona con los mejores suelos del mundo, hay tres zonas que tienen los mejores suelos del mundo, la zona núcleo nuestra, el cinturón maicero, y el este de Europa y Ucrania, ahí se reparte la crema, con la ventaja de estar a contrastación. Y tenemos referencia de precios de Illinois, o sea, de lo que es el Corn Belt, y es un poco nuestro espejo, igual calidad de tierras, con un mundo que está demandando lo mismo, y con escenarios locales distintos. En Illinois, la tierra está en el orden de los 27 mil dólares, y ha estado subiendo el último año. O sea, exactamente el doble. Ha estado bajando el último año. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos zonas? El marco institucional, la posibilidad de proyectar a largo plazo, la estabilidad, la previsibilidad, el acceso a crédito, todo lo que nos está faltando, y en cierta manera, discúlpeme que me alargue un poco, no deja de ser una buena noticia, porque no estamos dependiendo de lo que pasa en el mundo, sino de lo que nosotros podemos hacer acá, para corregir esa cuestión. Es buenísimo el dato que nos está dando Juan José. Me quedaría un par de preguntas vinculadas con esto, para seguir tomando dimensión. Esa misma hectárea que hoy cuesta 13 mil, en el pico costó 20 mil. ¿Un poquito más? Sí, 20 mil puede haberse un caso extremo, puntual, donde quizás incluía equipos de riego y todo eso, pero sí 18 mil. 18 mil. Y dígame una cosa, Juan José, ¿cuánto sale otra cosa, otra tierra, pero para tomar una referencia, nada más tenerlo ahí de reojito en el costado, ¿cuánto sale una hectárea hoy en Uruguay? Sé que es otra tierra, nada que ver, pero para tenerlo de reojito ahí al costado. Uruguay, que tenemos socios en Uruguay, y también en Paraguay, de hecho aprovecho que la jornada la vio gente de América, de toda América, de Sudamérica, de distintos países del mundo, y todas las provincias de Argentina. En Uruguay, lo que ha pasado es que, desde que asumió, o sea, ganó este gobierno Las PASO, los valores allá empezaron a subir. ¿En Uruguay? Sí, más o menos, un cinco, un poquito, ya los propietarios uruguayos decían, ahora van a venir los argentinos acá, como un déjà vu, así que ahora mi campo vale más. Bueno, eso hubo... ¿Y de qué número estamos hablando, Juan José? ¿Cómo? ¿Y de qué número más o menos estamos hablando, la hectárea? Ahí, la zona, la zona, digamos, núcleo uruguaya, que es el litoral, la zona ahí de Soriano, Jung, no tengo exactamente referencia, más o menos, pues no estamos operando ahí, pero estará, que llegó a valer, este, sus 8.000, 9.000 dólares, en su momento pico, o después bajó, hoy debe estar en el orden de los, este, 6.000 dólares más o menos. Bien, perfecto. Bueno, interesantísimo todo lo que nos ha contado, Juan José, le agradezco mucho todas las explicaciones y el tiempo que nos ha dedicado. No, por favor, gracias a ustedes. Al contrario, gracias, adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, conversábamos con Juan José Madero, que es presidente de CAIR, que es la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, nos daba buenos datos de lo que está pasando en el mercado inmobiliario rural en Argentina, pero también nos hizo una referencia con Estados Unidos y también con Uruguay. Este, la misma tierra cuesta en Argentina la mitad, la misma tierra por calidad y por rendimiento, la mitad de lo que cuesta en la zona de Illinois, en Estados Unidos. Y una hectárea en Uruguay, pero de peor calidad, de mucho menor rinde, cuesta la mitad de lo que cuesta en Argentina. Bueno, más o menos para hacer un resumen de una parte de lo que conversábamos con Juan José Madero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!